Música Hola a todos y bienvenidos a otro video de Play Experience Hoy estamos en DayZ, sí, yo también tengo un juego pero la verdad es que nunca me apetecía subirlo Pero ahora sí, estamos en DayZ y la verdad es que no me apetecía empezar desde el principio porque tengo un montón de cosas Tengo aquí mi S50, como veis, y una Macaroff y tengo aquí un montón de cosas Tengo bolsas de sangre, andajas, tengo comida, bebida, morfina, tengo aquí de todo, mapas, asismáticos, el log, tengo de todo aquí Hasta aquí tengo una maleta, no tengo una AKS-74U con cargadores, también tengo ahí dentro, tengo de todo Así que no me apetece empezar desde el principio, o sea, cuando me muera empezar desde el principio y lo podéis ver todo Pero de momento os tenéis que conformar con esto Y a ver si os gusta primero, porque no sé si os va a gustar que suba DayZ a mi canal, después de que todo el mundo también lo suba No sé, me lo decís eh, yo subo DayZ si os gusta, si no, no Si queréis jugar conmigo, podéis jugar conmigo Vale, yo, a ver Hay que tener mucho cuidado en esos servidores, porque soy un servidor con mucha gente A los que normalmente yo no suelo entrar, pero vamos que entro porque es divertido jugar conmigo Bueno no, mola, o sea, mola también jugar a veces con mucha gente Lo que vamos a hacer es, ir a ver si encontramos gente peña Para matar, sin que ellos se den cuenta, sí A ver Y lo malos que te pueden dar por todos los lados Y no me apetece a mi que me denan a por todos los lados No quiero que me hagan un bucaque Así que, vamos a ir con cuidado La carretera, la calle, sigue por ahí Vamos a seguirla Vamos a... los prismáticos, a ver Parece que no hay nada aquí Una cosa que siempre tienes que saber de DayZ es nunca que me meten paradas muy abiertas Como estoy haciendo yo ahora mismo, es muy peligroso hacer eso Pero como que yo no veo la carretera, tendría que subir un poco más Estoy viendo cosas Estoy viendo un puntito Que tal vez, a ver Oye, ahí hay algo Ay, hay algo, mira Es una vaca Sí, es una vaca Voy a matar a la vaca Uy, hostia tío, un zombi ahí en toda la cara ¿Por qué hay zombies aquí? Estaba cerca de una ciudad, ¿o qué pasa? En todo caso vamos a intentar evitarlos Bueno, ya no se ha visto Ya podemos creer Au! Se acabó lo que se daba Vámonos ¿A dónde nos vamos? Nos sigue ¿Se ha quedado atrás? ¿Se ha quedado atrás? ¿Se ha quedado atrás? Vale, vale, perfecto Vamos a seguir la calle esta Pero con sigilo, o sea No sé qué tipo de zombi es Hostia, no tío Me sigue ganando dos Venga tío, no podemos No podemos perder así Tenemos que Sobrevivir Mira zombi este flipado tío Voy a seguirme un poco Que no puedo matarlo ahora Con el AC-50 Además lo único que haría es Atraer más zombis Así que solo puedo huir ahora mismo Estoy expuesto a que me disparen en cualquier momento Y dejes en paz Vamos a ir por ahí ue Vamos al bosque Ahi lo puedennos pecer Venga, vámonos Vámonos… ¡Venga! ¡Venga! ¡Sprinta! Entonces no lo quedas así déjame en paz Déjame en paz Métete aquí vamos Venga Vğiniag Venga, venga, venga Deja de seguirme, zombie Ah, hay un punto, ya, otro punto ¿Qué será? ¿Será? Ay, qué tío Hostia, es un cerro, tío Es un cerro afuera No, tío, no Muerto Cabronazo A la hierba, vamos Huye, huye, huye Lo hemos matado, lo hemos matado A ver, a ver Queda ser tranquilos Eh, tenemos un cargador Que lo hemos dejado No teníamos que haberlo cargado Teníamos que haberlo bugueado Pero no lo hemos hecho Bueno, ahora os hay que enseñar el bug de la comida y la bebida Si, para que no tengas que cargar tanta comida y bebida Mira, vais aquí, por ejemplo, a la comida Lo pulsáis Hasta que se os marque Aquí el derecho Lo dejáis pulsado Le dais a soltar Y le dais a comer ¿Ves? Os lo estáis comiendo Y ahora aquí hay otra Y la tenéis aquí otra vez Lo menos podéis hacer con la bebida Soltar Beber ¿Ves? Aquí tenemos otra Coca-Cola Ahí está Y tenemos como Comida y bebida infinita Se va muy bien para Un bug O un glitch O lo que sea No creo que va a durar mucho más tiempo Porque esto todavía es un juego que está a fase de alfa Ni beta ni nada Es un juego que acaba de empezar Aquí está Todavía va Le queda mucho por Por editar Pero En el momento Yo me voy a aprovechar Si Si ponen el glitch en el juego Yo me voy a aprovechar A ver, aquí abajo tenemos la La calle esta Y no veo absolutamente a nadie Me suelta muy externo Porque es una zona donde debería haber más gente Uy, mira Eso es un pueblito Y ahí debería haber gente Lo que vamos a hacer es escondernos En una zona segura Vamos a ver con los climáticos A ver Hostia, hay cadáveres tío Hay muchos cadáveres ahí Osea que tiene que haber alguien por ahí Por los zombies se ha cargado tres personas Porque yo veo tres cadáveres ahí Tiene que haber algo A ver En esta zona En esta zona yo me siento bastante seguro Porque es una zona elevada No te pueden encontrar fácilmente por detrás Y tú tienes Una buena visión Desde aquí Hacia el pueblito este Hay mucho mucha gente Hay mucho mucha gente El pueblo este Vale Vamos a ver la otra parte de la montaña Parece que no hay nadie Parece que no hay nadie Vamos a ver esta parte de arriba He sido un poco expuesto A ver Vamos a ir por aquí Venga Ah, y la vestimenta que tengo También es un camuflaje Que también lo tenéis que encontrar Si no vais a aparecer como jugadores normales Osea Es un camuflaje que se tiene que encontrar Igual que la arma Todo eso Todo tenéis que encontrarlo Quizás sin nada Ya 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver un poco Aquí tengo una buena vista Aquí, aquí Vamos a subir Vamos a subir, sube, sube Vamos a subir encima del todo Vámonos Uy Esto es muy Esto es un juego que Vamos Mola un huevo Osea A todo el mundo le va a gustar Es una zombie Apocalipsis zombie Tú eres sobreviviente Tienes que intentar sobrevivir encima Contra otros juegos Es Mola un huevo Vamos, sube Sube, sube Sube la montaña Le cuesta más Esto es realmente real esto Vamos a subir la montaña Ahora Vámonos Es más No se hace Parece que no hay nadie Siempre el tiempo es caminar En sitios Que no se estén tan expuestos ya que... por aquí donde estoy yo es un sitio muy bueno para... ¿Qué es eso? Una vaca. Y también es muy importante en estos juegos, si notais que no hablo mucho es porque es muy importante en este juego escuchar, escuchar los alrededores, lo que pasa, los sonidos, todo es importante. Así que no hablo mucho es porque estoy intentando escuchar lo que pasa en mis alrededores. A ver, vamos a ver. ¿Qué que hay? Me gusta la montaña esta. Jan ha muerto. Veis ahí abajo, por ejemplo, cuando muere alguien, lo podéis ver. Está... Cuando alguien muere, lo veis ahí abajo. El Chernik ha muerto, Jan ha muerto. Lo podéis ver... A ver... A ver... Siempre... Siempre... Dejad a un sitio... Para... Mira, mira, la cabra esta, la vaca esta, tío. Me podría matar. No lo voy a hacer. Porque es eso decir dónde... Ah, mira, aquí hay un tío que se ha disparado en la cabra. O sea, no. Hay que mantener el silencio. Uno no se tiene que... El Chernik ha muerto. O sea, aquí hay españoles. Toma ya. ¡Hay españoles! ¡Bien! Vamos a ir aquí. Vamos a ver... Si hay... Uh... ¿Hay alguien? No, eso no. Vamos a ver... Con el... Pismático. Sigue la calle... Todos mueren, empieza la colección. Me muevo como un mono, ahora mismo. Ah, espero que se lo vete un poco más rápido. Oye, ahí hay como la casa. Mirad ahí. Chicos, ¿lo veis? No sé qué es. Ala, 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 ala. Esto puede ser interesante. En esta casa puede haber gente. ¡Eh! ¡Eh! ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¡Ahí habéis visto, habéis visto, habéis visto! Está ahí, hay un jugador ahí. Ahí está, ahí está. ¡Toma! Está muerto. ¡Le hemos matado, chicos! ¡Le hemos matado! ¡Ay, Dios, qué buena! ¿Qué? ¿Cuántos cargos ahí nos quedan? Bueno, no, no, todavía está bien, todavía bastante. ¿Lo hemos matado? Chicos, ahí está. Está por ahí en el fondo. ¿Dónde estaba? Ya, ahí. Ahí es donde lo hemos matado. Mira, vamos a verlo. Está sangrando. Vamos a... Cuidado. Como lo hemos dejado sangrando ahí. ¿Veis? ¡Eh! Mira, ahí es... ¡Hostia, viene otro, viene otro! ¡Viene otro! ¡Hostia, tío! Vamos a... Otro muerto. Sergio ha muerto. Otro muerto. Vale. Lo hemos cargado. Vale. ¿Cómo hago? Pues yo para... ¿Cómo era para buggear las balas, tío? No sé cómo era. A ver. Yo de Humanity ya no tengo nada, como veis. Menos 12.000. Dios. Vamos a cargar. Nos estamos quedando sin... Sin balas. Yo pensaba que tenía más. Pero no. Veo que no. Uno aquí. Un muerto ahí. Muchos muertos. Todos van ahí. Todos van a ese sitio de ahí. Pensé que en que hay cosas. Bueno, no tengo balas. Así que... Bueno, chicas, da igual. Me tengo que ir igualmente, así que... Vamos a dejar esta parte aquí. Nos vemos en el próximo vídeo de Play Experience. Hasta pronto. Si queréis...